A ver. Y seguí cantando, cantando al sol con volás y nada, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, envuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas veces aparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando, hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del ronfroquio, y a la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos